Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición me lleva, tu lágrima de ron me lleva, así el hondo bajo fondo donde el barro se subleva, ya se novenía, tiene razón la vida, es una herida absurda, y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más, mi confesión. Póntame tu condena, decime tu fracasso, no me da pena tener, y háblame que simplemente por el sentido.